En el estudio, el alcalde de Puerto Peñasco, Kiko Munro, te saludo con gusto ahorita, voy con la alcaldesa Hermosillo, con Ernesto Lucas, con Luis Güero Nieves, Navojoa, se pone muy interesante el programa. ¿Cómo estás Kiko? Bienvenido. Bien, Alberto, un saludo para todo tu auditorio, bien agradecido por la oportunidad que nos das de presentar avances sobre Puerto Peñasco. Al contrario, sí, muy interesante lo que está pasando en Peñasco, primero, a ver, hay un crecimiento, vamos a empezar por lo bueno, porque está lleno de mucho malo ahora, del 8% que trae Peñasco, ¿es verdad? Fíjate que la semana pasada estuve leyendo algunas líneas que publicaron precisamente aquí en tu medio, Proyecto Puente, con respecto de declaraciones que hacía el comisionado de fomento al turismo en el estado de Sonora, Luis Núñez Noriega, y en donde refiere que Peñasco, junto con solamente otras dos regiones económicas del país, como lo es la Riviera Maya y la península de la Baja California, en la parte de Los Cabos particularmente, crecen a tasas, una del 9.5%, otra del arribita del 8.5% y Peñasco tiene un crecimiento anual del 8%. También él hacía referencia de que esto no es casualidad, de que Peñasco efectivamente está de moda, pero pues ello ha implicado un trabajo coordinado con las diferentes entidades de gobierno, pero de manera muy particular con la sociedad organizada o la sociedad empresarial, que nos hemos dedicado de manera muy focalizada a impulsar el reposicionamiento del nombre de Puerto Peñasco. Como recordarás, teníamos ya prácticamente una década en donde habíamos sido muy lastimados por diferentes factores, como se decía coloquialmente, Peñasco le había pegado la tormenta perfecta, después de la implementación del cobro en los pasaportes en los Estados Unidos, después del alza en los combustibles, de la recesión económica en el sector de la construcción, de la influencia aviaria, entre otras cosas. Entonces, la verdad es que tuvimos que trabajar muy fuerte, cuando menos en la parte que me toca a mí de cuatro años a la fecha, siendo presidente municipal de Puerto Peñasco, nos hemos dedicado a hacer alianza con la comunidad empresarial local para otra vez generar una agenda de eventos especiales, generar también foros mediáticos, tanto en los Estados Unidos como en México y en donde nos quieran escuchar o ver, para hablar de las bondades que ofrece Puerto Peñasco. Y eso a la postre, pues ha venido generando, junto con factores como la certeza jurídica en la inversión, la desregularización burocrática para el establecimiento de nuevas empresas e incentivos fiscales que estamos dando como municipio en ese crecimiento sostenido ya de cuatro años a la fecha, tanto en la visita como en la inversión, de tal suerte que otra vez estamos creciendo a tasas del 8%, es decir, ocho veces más que México como país y ocho veces más, también debo decirlo, que el propio Estado de Sonora, que trae un crecimiento desafortunadamente de tasa cero, el país trae un decrecimiento, o más bien 0.2% está creciendo el país, el Estado de Sonora creo que trae un decrecimiento de un 0.1% y nosotros estamos creciendo a tasas del 8%, entonces... ¿Qué ha sido la clave? Yo siento otra vez que es una combinación de factores, obviamente se ofrecen productos o servicios de calidad que inspiran a la gente a visitarnos, la belleza del entorno natural de Puerto Peñasco es único en ese maridaje que representa el mar de Cortés, el Acuario del Mundo, junto con el gran desierto de Altar, particularmente por la proximidad a la reserva de la biosfera del Pinacate, pero también la infraestructura ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ha ido mejorando y por supuesto las condiciones de seguridad, porque si bien es cierto que Peñasco ha tenido problemas, lo mencionaba en algunas otras ocasiones, en tiempos muy focalizados como el año 2013 particularmente, de cuatro años a la fecha tú no lees ni en los medios la nota roja en donde Puerto Peñasco sea un referente por la violencia, tampoco lo puedes leer en ningún semáforo delictivo que Peñasco esté teniendo incidencia de delitos de alto impacto, es decir, en Peñasco se respira y se vive con paz, pero además tenemos certeza jurídica, es decir, hay cero tolerancia a las invasiones y cero tolerancia también al fraude cometido en perjuicio de los inversores, también tenemos obviamente una serie de elementos como la calidad en el servicio que se suman a todas estas condiciones para que Peñasco pueda seguir creciendo. ¿Y qué está pasando con el agua? Hay un SOS, decías, tú mandabas ahí, a ver, urge la desaladora, por eso digo yo, pues ¿qué está pasando? ¿Hay una crisis del agua en Peñasco o qué pasa? Peñasco históricamente nunca ha tenido agua. También, váltame. Peñasco tiene una particularidad, estamos otra vez en medio del gran desierto de Altar, tenemos solamente una afluente, que es la cuenca del río Sonoyta, esta pues ha sido abatida gradualmente año tras año y el crecimiento económico efectivamente pues ha representado un abatimiento a razón de un metro cúbico por año. Estamos recibiendo más de dos millones y medio de visitantes por año, estamos teniendo otra vez un crecimiento de 8% y eso necesariamente se tiene que reflejar tanto en el incremento de los servicios públicos que se brindan a la ciudadanía y a la visita como también obviamente en el consumo de servicios vitales como es el de agua potable. Entonces, a raíz de eso, Luis Alberto, nosotros hemos estado vislumbrando y trabajando en diferentes alternativas o posibilidades para procurar que el crecimiento de Peñasco se sostenga. Hemos visto que la única alternativa que tenemos es procurar una fuente alternativa de captación que en esencia, como no tenemos otro afluente de otra cuenca ni hay más concesiones disponibles para explotar el manto porque está sobreexplotado, pues es la desalinización de agua y en base a ello hemos estado trabajando. Afortunadamente tenemos ya una serie de estudios que nos indican factibilidades técnico, jurídico, económicas y también medioambientales que le dan soporte y viabilidad a un proyecto de esta naturaleza. Nosotros tenemos la necesidad ahorita ya de producir al menos 160 litros por segundo adicionales a los que disponemos para poder continuar con el crecimiento de ciudad. ¿Y qué ha pasado? A ver, si está todo sustentado, es decir, ¿qué está pasando? Ahorita en este momento hemos presentado ante el Congreso del Estado la iniciativa para que podamos licitar una alianza público-privada. Como sabes, la alianza público-privada es una figura que permite precisamente las entidades públicas como los ayuntamientos el poder generar un apartado de coinversión para mejorar o escalar o crear servicios que se vuelven necesarios para tu comunidad. En nuestro caso fuimos el impulsor y de hecho el primer municipio que logró una alianza público-privada en el territorio nacional con el alumbrado público. Diferente a la concesión, la alianza público-privada genera o propone ahorros para obviamente el ciudadano y por supuesto el ayuntamiento. No, ahí no están, ahí pagamos enteramente con el DAP. Entonces, no están comprometidos. Aquí fue un, la verdad, desventa. Aquí arrodillaron, arrodillaron. Exactamente, me la ganaste. Sí. Sobajaron al ayuntamiento, es la palabra correcta. Aquí, ¿no? Allá, ¿no? No, allá hay diferencia. Nosotros lo trabajamos con la alianza público-privada. La alianza público-privada en esencia tiene que proponer un ahorro para que tenga viabilidad y, por otro lado, obviamente calidad y eficiencia en el servicio. En este caso, Puerto Peñasco tiene ahorita en curso el reposicionamiento, reemplazamiento de todas las luminarias, pero el pago, la fuente, la única fuente de pago que está comprometida es el derecho del alumbrado público. Entonces, pues eso nos ayuda a pagar por la luminaria, a pagar por el servicio de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad y todavía nos queda un remanente. ¿Y la desaladora, a qué les pide esto? ¿De quién está la pelota? Ahorita en el Congreso del Estado. Fíjate que hemos hecho el planteamiento a la Segunda Comisión de Hacienda para que dictamine la viabilidad del proyecto. Yo he estado personalmente con los integrantes de esa comisión y, desafortunadamente, te debo decir también que yo siento que el tema se ha politizado. Siento que, lejos de atender factores sociales y de desarrollo económico, se está politizando y está en la congeladora ahorita esa proyección. Yo lamento mucho esa situación porque, obviamente, como primera autoridad del municipio, tengo la obligación de ir a buscar las herramientas y procurar las herramientas necesarias para que Peñasco siga creciendo en desarrollo económico porque eso propone calidad de vida para nuestra gente. Pero no solamente es eso. Fíjate que, tal cual lo publicaste tú en una nota, tenemos una valoración de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora del año 2017, septiembre de 2017, que nos obliga a ir en búsqueda precisamente de una fuente alternativa de captación de agua porque ya el problema no solamente tiene una connotación de desarrollo económico, tiene una connotación de salud pública. El agua que estamos extrayendo, la estamos extrayendo a suficiente profundidad. Peñasco está en un suelo arenoso, como te mencionaba, por estar en el desierto. Y al extraer el agua, al chupar el agua a los pozos, la chupan con mucha arena. Y esa arena trae metales pesados, como cuáles, arsénico, plomo, flúor. Y esa desfase en los rangos promedio que debe tener el agua que es apta para consumo humano está desfasada, obviamente, y así lo ha valorado la Secretaría de Salud. Y eso nos obliga también a buscar otra fuente alternativa que nos dé más pureza en el elemento y que podamos darle calidad en el servicio a nuestra gente sin exponerla a problemas como lo acaba de determinar recientemente el Instituto Nacional para la Salud Pública, como la potenciación de factores cancerígenos. Ejemplo, dicen que el arsénico potencia la incidencia de cáncer de mama. Entonces, todo eso se lo hemos hecho ver a los diputados. ¿Politizado por quién, dice esto? Mira, son creo que siete integrantes de esa segunda comisión dictaminadora. La preside Rogelio Díaz Brown. La integran otros diputados, incluyendo el diputado local del segundo distrito electoral, Lázaro Espinosa Mendibil, pero quienes nos han mostrado una resistencia a propiciar un acuerdo o entendimiento han sido particularmente los diputados de Morena. Los de Morena. Así es. ¿Qué viene siendo? ¿Quién? Martín Matrecitos y el diputado Castelo de Obregón son los que desafortunadamente ahorita nos indican que no hay condiciones para darle continuidad o seguimiento a esta propuesta y nosotros estamos desesperados porque tenemos otra vez la urgencia de tener agua con calidad y obviamente también la urgencia de tener agua suficiente para poder continuar con este crecimiento y que Peñasco siga siendo ese referente o ese polo de desarrollo turístico que se consolida en el norte de México. ¿Por qué cerrarse? Por lo menos que abra la discusión. Que digan que no hay condiciones, pero ¿por qué? Digo, pues si Peñasco trae una urgencia a otro municipio. Digo, yo creo que el Congreso debe de abrirse a debatir, a comparar, a acotejar. Yo digo, es decir, por lo menos. Y no estamos pidiendo nada gratis. Pues fíjate, nosotros, a mí en lo particular, en estos cuatro años de gestión, no he sido del tipo de alcalde que se caracteriza por quedarse cruzado de brazos o por ponerse literalmente a llorar porque no hay recursos o porque no hay la capacidad de hacer las cosas. Yo siempre he ido al frente y siempre he buscado mecanismos alternativas previstas en la ley para poder sacar a Peñasco adelante y lo hemos logrado paso a paso. Sí, en algunas ocasiones con resistencias, sí, en algunas ocasiones con dificultades, pero nunca nos hemos arredrado, nunca nos hemos detenido. Y este caso no es diferente. Tenemos los elementos, tenemos el soporte, tenemos la ley en la mano y lo único que estamos pidiendo del Congreso es la sensibilidad para atender un tema de salud pública, la sensibilidad para atender un tema que proponga calidad de vida para nuestra gente porque se fomenta el crecimiento gracias a que tenemos un elemento fundamental para el desarrollo y por otro lado, gracias a que tenemos otra vez una figura como la Alianza Público-Privada que en esencia va a proponer calidad y sobre todo ahorro. No estamos pidiendo dinero prestado, no estamos pidiendo que nos regalen absolutamente nada. Iríamos en alianza y coparticipación teniendo siempre la rectoría del Servicio Público de Agua Potable a través del Organismo Municipal de Agua, que es el OMAPAS. Y otra vez pedimos sensibilidad y compromiso de parte de nuestros diputados para que atiendan un tema de urgencia para la comunidad por su peñasco. Totalmente de acuerdo contigo, vamos a darle seguimiento con ellos para que nos digan. Gracias Kiko, te agradezco mucho. Al contrario, a ustedes un saludo para todos. Y ahí estamos muy atentos con lo que pasa en Peñasco. Gracias. Ahí está ahorita en portada ahí porque veo que fue muy buena asistencia también lo que hubo al evento que tuvieron. El rally. Y ahí está también en portada en el rally, exactamente. Gracias, buenos días. Gracias. Corte y volvemos con más información. Corte, ¿qué? Para transmisión, para Mediacable también. Y volvemos con la alcaldesa Hermosillo, la Feria Ambiental, el Güero Nieves, Pato Lucas, sus comentarios más. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. ¡Gracias!